Amirna Martínez López 11 candidatas, divididas en dos grupos, acorde al grado que cursan en el establecimiento, quienes compitieron por los títulos de Niña Simpatía y Niña Aniversario, además de Niña Cultura y Reina Escolar. El jurado calificador tuvo un papel determinante, debido a que consideró varios aspectos para diferenciar las presentaciones de cada candidata y elegir a las reinas. Al final del evento, dieron a conocer el resultado de la elección, con ganadoras en las dos categorías, quienes reinarán durante las actividades del 52 aniversario de la escuela. Cada ganadora recibió su corona, que la identifica como representante de la belleza, mientras que las soberanas portarán una corona y su cetro, que identifica su puesto de reina. Unido a este evento, la jornada se aprovechó para realizar la premiación de los ganadores en otros eventos realizados durante la semana de aniversario, como concurso de canto, dibujo y jornada deportiva. En el intermedio de la presentación de candidatas, artistas de diferentes géneros animaron la jornada, con la interpretación de temas musicales en diferentes géneros, además de bailes y coreografías. Esta etapa permite que los participantes demuestren sus habilidades artísticas, además de contar con un escenario para hacer su presentación ante el público de la comunidad. Durante la semana, se realizaron varias actividades para conmemorar el aniversario de esta escuela, que nació por iniciativa del señor Francisco Valdés Rosales, como un espacio para la formación educativa de los vecinos de esta comunidad. Para San José Pinula, reporta el equipo de Notivisión 42.